En el capítulo 35 de la telenovela Vuelve a mí, veremos que Amelia busca a Nuria para preguntarle qué es lo que realmente pasó entre ella y Braulio. Nuria se incomoda mucho, pero Amelia insiste en que quiere saber si realmente no sabía que Braulio estaba casado y que Santiago era su hermano. Nuria niega todo y empieza a abrir su corazón explicándole todo lo que vivió esos días y cómo logró conocer a Santiago. Amelia comenta que no puede perdonar a Braulio, pues ha mentido demasiado y le ha visto la cara. Nuria le explica cómo fue la muerte de su hijo y dice que vino a hacer justicia. Amelia se compadece de ella y le muestra su apoyo. Mientras tanto, vemos que Santiago y Braulio no se soportan y al encontrarse, los conflictos empiezan nuevamente. Braulio lo provoca, diciendo que Nuria es suya, pero Santiago lo agarra por el cuello, pidiéndole que se calle la boca, pues ahora Nuria lo ama a él. Ambos hermanos se insultan, dispuestos a quedarse con Nuria. Y tú dinos, ¿crees que Amelia deja a Braulio? ¿Qué hará Santiago para recuperar a Nuria? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.